Bienvenidas y bienvenidos a esta segunda lección del primer módulo del curso de introducción a la epistemología de las ciencias sociales. En ella trataremos de situar el lugar de la epistemología en relación a la ciencia y también a la metodología de la ciencia. Generalmente la formación de científicos y científicas no suele tratar explícita y formalmente de cuestiones epistemológicas. De entrada puede parecer un poco extraño que la ciencia no se ocupe de estas cuestiones pues como hemos señalado está centrada en la actividad de producir conocimiento. Sin embargo es fácil darse cuenta que de alguna manera las cuestiones epistemológicas están implícitas en la actividad científica. Posiblemente la cuestión más identificable de toda la epistemología y que tiene que ver con la práctica científica es la de la garantía, confianza, justificación o seguridad del conocimiento o del conocer, es decir, la certeza, pero no una en concreto sino la certeza sobre la certeza, que tiene que ver con la validez o la verdad del conocimiento. Esta en el caso de las ciencias empíricas nos remite a la relación del conocimiento producido por el investigador o investigadora con el mundo que es conocido y por lo tanto con la objetividad. De entrada un problema que se plantea en relación a la objetividad es que dicho término se usa en varios sentidos, especialmente en las ciencias sociales. De manera muy sintética, para diferenciar esos sentidos puede ser útil el siguiente esquema mínimo y básico que con Kant el énfasis pasó del objeto al sujeto, sujeto, objeto, conocimiento. Como veremos, este esquema de base dualista ha sido puesto en cuestión por las posiciones epistemológicas que podríamos llamar postmodernas o postepistemológicas y que trataremos en los dos últimos módulos del curso. Aún así tengámoslos provisionalmente presente para ver diferentes usos y sentidos básicos de objetividad. Tendríamos, primero, por un lado la referida a ese, al sujeto o investigador o investigadora, es decir, al o la sujeto cognoscente. Aquí entonces objetividad se debe ver como imparcialidad o neutralidad del observador o investigador o investigadora. Segundo, por otro lado, la referida a o, al objeto de conocimiento, u objeto de estudio, la realidad, lo ontológico, por ejemplo, lo subjetivo, la conciencia o lo objetivo, por ejemplo, sistemas, estructuras. Y finalmente, sin entrar en más sentidos, el propiamente epistemológico, es decir, el referido a la relación entre la naturaleza y contenido del conocimiento, esto es, al conocimiento del objeto, de lo social, con el mundo e indirectamente con el productor de ese conocimiento, el sujeto investigador o la sujeto investigadora. De alguna manera, la pregunta básica derivada de dicho esquema, como señala Luis Camacho, un filósofo costarricense, es si la epistemología tiene que ver con los sujetos que conocen o con aquello que conocen. Aunque todos y todas somos conscientes de que el conocimiento científico no es objetivo, también es obvio que no es enteramente subjetivo, ya que algo tiene que ver con cómo son las cosas del mundo, y ese algo se puede pensar en una especie de escala de Likert de todo a nada, pasando por poco, bastante y mucho, posiciones que serían entre las que se movería el debate epistemológico. Desde el punto de vista sociológico, la ciencia forma parte del campo de la cultura y no nos remite tanto a la cuestión de la objetividad como a la de la legitimidad o la autoridad. En este sentido, podemos pensarla en términos beberianos o bien de Bourdieu como lucha por el capital simbólico. En todo caso, desde una perspectiva burdiana, podríamos decir que la ciencia sería una práctica de objetivación. Con respecto a la cuestión de cuál es el lugar de la epistemología en la investigación científica, si hubiera que responder a la pregunta de si hace falta saber epistemología para hacer ciencia, me atrevería a decir que no, igual que no hace falta saber fisiología para correr o química y dietética para cocinar y alimentarse, por ejemplo. Pero los conocimientos en epistemología sí que pueden contribuir a mejorar la práctica investigadora. Aunque la epistemología puede ser un obstáculo a la hora de hacer ciencia, tanto porque ciencia y epistemología tienen lógicas diferentes como porque normalmente quienes hacen epistemología no hacen ciencia, y al revés. O, finalmente, porque no hay soluciones absolutas a las cuestiones epistemológicas, sino que se trata de una reflexión racional abierta a diferentes argumentos. Creemos que los efectos de ignorar lo epistemológico son peores. En todo caso, se debe tener bien claro que cuando se hace ciencia o investigación se hace desde algún tipo de posición epistemológica, se quiera o no, se sepa o no. Por lo que la peor epistemología no es la que se tiene, sino la que no se sabe que se tiene. Finalmente, queremos señalar que, en este curso, las cuestiones epistemológicas nos interesan en relación a las cuestiones metodológicas y entológicas, y en menor medida a las tecnológicas, según una división tripartita planteada por Pierre Bourdieu. En el primer caso, dos temas de debate son, uno, el de la existencia y naturaleza del método, si hay o no hay método, y si hay uno o varios métodos, y dos, la relación entre la epistemología y la metodología. Concretamente, si ambos campos son el mismo, con un nombre diferente, si uno deriva del otro, o si simplemente son diferentes. Desde lo ontológico, el tema es cómo el objeto condiciona el tipo de conocimiento que es posible. Desde lo tecnológico, las cuestiones pueden concernir a la elección de la técnica de investigación según la naturaleza del dato, por ejemplo, cuantitativo o cualitativo. Hasta aquí esta breve introducción sobre la noción de epistemología y sus implicaciones para la ciencia. Pasemos a ver, a continuación, cuáles son los temas epistemológicos que están implícitos en la práctica investigadora.